Yo les bendiga hermanos y amigos en esta bella noche. Estamos acá con el hermano guitarrista del grupo Hexemaní y queremos en esta bella hora compartir con ustedes un video o esta transmisión referente a una pedalera que el Ministerio Hexemaní maneja en manos del hermano guitarrista, hermano Rudy Vélez el cual nos va a ayudar a conocer un poco de ella. En algunas ocasiones algunos hermanos me han escrito personalmente y me dicen hermano Pedro como puedo saber el uso correcto de la pedalera que ustedes andan, yo quisiera comprar una de ellas y le digo hermano vamos a ver como hacemos pero en vista que no solo uno, dos me han preguntado sobre la pedalera estamos haciendo esta transmisión hermano Rudy salúdenos acá a los hermanos que nos van a estar viendo de algunos ministerios y preséntese bendiciones a todos soy Rudy y pues gracias a los que nos están viendo los que nos van a ver después y pues estamos gracias a Dios queremos grabar un video bueno lo estamos transmitiendo para dar un poquito sobre el conocimiento que bueno tenemos para para ayudar a aquellos que pues a veces les cuesta un poco el manejo de estos aparatos y pues bendiciones todos estamos con mi hermano Pedro que bueno es el sonidista del Ministerio Hexemaní vamos a tratar de más que todo mostrar las funciones tratar de explicar más o menos lo lo más básico bueno nosotros sabemos para que ustedes le puedan entender y esperando que les sea de mucha ayuda y de bendición también es que vamos a empezar a ver bueno Rudy vamos a empezar a a mostrar un poco de la pedalera si gusta la subimos si así es para que podamos verla y le voy a pedir a mi esposa ahí que nos enfoque o me preste ahí la cámara para ayudarle a ver me puede decir ahí mano Rudy lo que es el modelo de la pedalera bueno marca voz y el modelo es GT1 si viene de la misma línea de Roland es la misma línea Roland si la misma perfecto es la la modelo GT1 GT1 si perfecto como la conecta a usted hermano Rudy algunos me preguntan como puedo conectar la pedalera le digo yo eso es que solo el hermano el hermano Rudy Vélez puede explicarlo bueno muy sencillo muy sencillo aquí está el input de de la guitarra eso es la guitarra si la guitarra la guitarra la entrada y la salida en mono ahorita que estamos bueno nosotros utilizamos una línea y también en estéreo perfecto de las dos salidas aquí tiene para auxiliar auxiliar si para bueno si uno quiere poner algunos backing track o alguna alabaza puede ah puede poner ahí alguna si ya está sonando y se puede tocar encima perfecto los audífonos también y también tiene para para en este auxiliar que usted me dice ahí puede conectar un teléfono con una música y usted puede estarlo escuchando por el pone con unos audífonos si con los audífonos o también si está conectado a amplificador o a cualquier consola está saliendo el sonido ahí si y también tiene esto esta entrada que es para para bueno según yo tengo entendido para pedal de expresión pedal para controlar la ganancia de distorsión la ganancia de alguna modulación si rever chorus creo que también bradylake y todo eso para esta para eso es esta función porque también tenemos esta opción de este pedal pero este es el volumen volumen master que nosotros le llamamos si y también para usb el usb salida salida para grabar si así es para grabar y también la conexión de la fuente de la energía alimentación esta pedalera trae suite de encendido o solo directamente se enciende al conectarle a la energía bien pero más que todo cuando se conecta la guitarra normalmente se conecta primero la fuente y después las demás conexiones más que todo la guitarra y después la salida perfecto y bueno hay otra cosa que también quería mencionar es que también se puede usar con batería ah también agarra batería también batería sí perfecto ahí está dos pares dos pares de batería doble A doble A sí perfecto suficiente para una tocada sí un par de horas por mucho muy bien pero es mejor es mejor la energía correcto comúnmente donde se va siempre se usa siempre 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 es mejor sobre el uso físico de la aspería hermano Rudy bueno más que todo aquí está el volumen como lo acaba de mencionar en el pedal trae el volumen sí el volumen también cuando se enciende acá también está la opción de guau oh perfecto sí también tiene para para octavadores y cosas así también también tiene bueno sí nosotros no lo utilizamos pero sí tiene la capacidad tiene muchas opciones la verdad sí y este este de acá pues puede activar bueno aquí tiene la opción de activar otra otro efecto también si uno quiere cada perillita de esas que apretó ahí son de defectos sí este de acá pues este a este botón se le puede asignar a cualquier a cualquier a cualquier efecto para los tiempos de delay también y estos dos de acá más que todo para para subir para subir y bajar subir y bajar exacto y acá pues tenemos los efectos ahí se lee la compresión y todas las cosas distorsión los preamplificadores también la modulación de los delay los reverb también y para editar más que todo para editar los sonidos aquí también igual para entrar a los bancos editarlo se puede poner nombres también porque igual casi que no puedo por la luz creo que no puedo enfocar bien la pantalla ahí no se puede enfocar bien pero sí ahí está aquí bueno yo los los tengo nombrados así los puede también titular sí pues se le puede poner nombres pero más o menos uno ya 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 tener para no perderse más que todo en los sonidos a la hora de estar cambiando y todo eso sí y acá pues también a estas tres perillas de acá qué función hacen las perillas yo nada más que todo cuando entramos aquí a la opción de cualquiera uno de estos vamos a ver si puede enfocar ahí está primero el tipo de amplificación de los amplificadores quiero decir a la ganancia y el nivel entonces esos tres que acaban de ver ahorita los representa este con esto se pueden modificar esas tres opciones que aparecen en la pantalla esto es para 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 seleccionar los tipos de amplificadores la ganancia con este y el nivel más que todo como el volumen para eso funcionan estos tres y para editarlos y guardarlos con este perfecto de acá y para programar los sonidos algunos dicen cómo hace el hermano Rudy del grupo Hexemaní para para sonarla como que suene así como la música de Tomaso Campos o la de aquel hermano cómo se llama este de Guatemala una alabanza que usa unos sonidos bueno vamos a agarrar un ratito la guitarra para los curiosos estamos usando una guitarra que no se ve muy comúnmente la guitarra de niños que bueno hermano Rudy no tiene clavija pero toda la maquinaria está acá así para que la vean bien está bonita y pues la vamos a sonar un poquito para que vean la capacidad de esta guitarrita suena como que fuera idéntica a las grandes sí lo mismo para mí lo mismo sí bueno más que todo para el acompañamiento de alguna alabanza de Tomaso Campos también se ocupa el chorus así más o menos no tengo ese tiempo yo acá poca velocidad como a 45 ahí está la rotación y la profundidad y el nivel si lo tengo bastante para que se escuche bastante que bien para que se escuche más o menos así perfecto y también con respecto a los armonizadores acá tengo uno seteado este está en la para aquellos que a veces no en que en que acorde está la alabanza pongamos aquí lo tengo en la en la mayor en la mayor sí y más o menos podría tocarnos algo una una pregunta si usted lo tiene afinado por la mayor si alguien canta esa alabanza por otro término no la puede sacar no es que no se pueda pero si está así usted como la tiene afinada si realmente si acabas de escuchar está en lava le digo esto porque algunos hermanos músicos de algunos ministerios lo van a estar viendo en esta transmisión y algunos no conocen de esto, piensan que solo es nomás de conectar la guitarra y sacar y introducir ahí no realmente no, supongamos aquí estamos en la pero supongamos alguien no alcanza las notas porque sabe que Tomás Ocampo canta bien alto supongamos de un la lo pasamos a un sol pero si yo toco con solo yo tocar la nota en sol ya no va a sonar igual ya los acordes no suenan igual y si lo hace en la así y si en la así ahí está aquí o sea que alguien que quiera hacer ese intro en sol como se escuchara si supongamos está así como está en la y lo toca en sol lo haría así no le funcionaría de nada exacto pero si nosotros lo vamos acá tendría que calibrarlo ahí exacto estamos en la venimos subimos vamos a ver vamos a buscar acá el acorde de sol aquí está sol ok ahí está ahí está el sol aquí está el sol bueno hermanos que nos están viendo los que podrán ver este video si lo pueden transmitir puedan compartir perdón sería de buena bendición de una muy buena bendición porque hay algunos hermanos que no conocen de este de este equipo y y es bueno pues el conocimiento que tiene hermano Rubis en explicarnos cómo cómo se usa a la vez y este y lo mejor pues que cualquier duda nos puede dejar ahí en los comentarios ahí nos puede hacer alguna consulta aquí cualquier duda lo pueden hacer que nosotros estamos ahí dispuestos a a aportar un tiempito y y tratar de explicarles las dudas que tienen y bueno lo importante y lo que nosotros procuramos es resolverlas correcto aquí estamos tratando de explicarles un poco sobre esto más que todo estos sonidos son los sonidos más básicos que nosotros en el ministerio usamos realmente en el ministerio de examení sí, exacto todos estos sonidos que tengo acá son los que más se utilizan bueno nosotros los utilizamos más sí algunos hermanos siempre se preguntan y dicen cómo harán y esta era la duda que tenían sobre la pedalera porque un hermano me llamó la vez pasada y me dice fíjese que compramos la pedalera que ustedes andan el problema me dice hermano es que no le hallo los sonidos y en qué estará la situación tendría que programarla o cómo sí pongamos aquí trae bancos de fábrica digamos pongamos este de acá nosotros le podemos apagar todos los sonidos pongamos no tiene nada suena sin nada ahí viene limpio sin nada no tiene nada ahorita ya aquí nosotros podemos empezar a agregar un amplificador más que todo a mí me gusta agregar el amplificador primero lo tenemos presionado y entramos a todas las opciones sí ya ya se escucha diferente sí aquí hay muchos también hay otros que también tienen un poquito de drive perfecto se le puede quitar la ganancia se le puede mover se le puede quitar un poco la ganancia si no nos gusta así un poquito más limpio también al entrar un poquito más aquí aquí están estos dos botones que enfocamos hace poco al entrar aquí está la opción de ecualizar también le puede ecualizar los bajos los medios los agudos pongamos acá tenemos un sonido como le dije nosotros empezamos y le movemos aquí el brillo se escucha más diferente sí también se le puede para que se escuche la diferencia le quitamos los agudos los bajos también se le puede aumentar medios también o también le quitamos los bajos las opciones son esas vaya y también ya de aquí ya de haber ecualizado el amplificador ya se le pueden empezar a añadir las distorsiones como la compresión también las modulaciones o el delay todo esto esta tiene la opción de si uno quiere le puede poner todos los efectos dependiendo también de toda esa opción pero para mí ver así digamos nos gustaba este sonido digamos y y porque nos gusta también que tenga un delay vamos a poner un delay acá pero uno que sea más normal posible perfecto aquí como ya nos gusta este sonido venimos y presionamos estos dos al mismo tiempo acá y ya aquí nos dice que apretemos este botón aquí entramos aquí está el área en donde uno puede ponerle el nombre también sí aquí vaya con este de acá nosotros movemos las letras con este de acá también y acá pues movemos qué letra queremos modificar con este de acá la segunda la segunda paridad que está acá es para mover cuál letra queremos modificar y de ahí le damos otra vuelta a entrar y aquí nos aparece también todas estas opciones y de acá volvemos a ver y ya queda grabado y lo movemos y volvemos aquí ya está si se apaga ya está guardado así más o menos como se puede grabar un sonido en la programación exacto la programación de los sonidos que nosotros más común utilizamos si hermano tal vez alguno de los que nos pueda ver en esta transmisión se preguntará cuánto cuesta este aparato nosotros recuerdo la fuimos a buscar no sé si usted se acuerda creo que estaba alrededor de poco más de 300 300 dólares pero nos hicieron el descuento y quedó en 300 es el único de esta marca voz GT1 o existen muchos modelos no hay más según lo que yo tengo conocimiento hay una que se llama GT10 un poquito más es más grande que esta como color plateado la GT100 también una grande y la GT1000 la GT1000 la ha salido y luego hace como un año creo más o menos pero salir y pues como cada conforme baja el tiempo van van a canonar el producto y así pues esta es una de las que hace un par de años salió y se ha popularizado bastante es muy buena ¿qué tal lo recomiendas este aparato? pues para mí la recomiendo bastante algunos hermanos del ministerio estarán pensando yo quisiera tener uno pero a la hora de manejarlo no voy a tener la experiencia ¿está dispuesto usted a ayudarle a los hermanos que puedan preguntar en la caja de comentarios acá de esta transmisión o en privado también aquí a su Facebook y este cualquier consulta a ustedes pueden enviar mensajes o escribir ahí un comentario cualquier duda y pues la recomiendo bastante yo en lo personal pues todavía no le tiene muchas cosas realmente pero lo más básico creo que le he logrado disparar ahí pues hemos tratado la manera de sacarle mejor provecho y sí la recomiendo mucho tanto como por el sonido que tiene como la variación también de efectos y todas esas cosas es una multi-efecto bastante completa que bueno aquí recoge todos los pedales que se comúnmente se conocen los análogos sí pongamos entramos acá a la modulación digamos aquí aquí podemos encontrar todas las modulaciones que son más comunes pongamos digamos este que es bastante antiguo creo que la mayoría lo conocen si no nos gusta así muy rápido pues lo podemos hacer más lento a la espada pocas palabras acá y nosotros nos vamos en el área de que queremos comprar un pedal análogo un pedal pero un pedal análogo solo trae un solo sonido un solo sonido en cambio en la multi-efecto no la multi-efecto es este aparato ajá esta es una multi-efecto ¿por qué? porque tiene todos los sonidos más comunes los que más se utilizan y está en un solo aparato sí enviamos un saludo ahí a este hermano Israel Majano director hermano director del grupo Gexemaní que está viéndonos quizás hasta ahora ahí un saludo hermano un saludo para mi hermano Irra que Dios lo bendiga en gran manera y gracias a él estamos aquí en este lugar haciendo un video para algunos hermanos que nos preguntan referente a la pedalera que usamos en la agrupación Gexemaní y compartan esta bendición ojalá que algunos hermanos puedan agarrar y lo que no puedan captar en este video pues puedan hacerlo en los mensajes en comentarios ahí y estamos a la disposición a ayudar a algunos estamos a la disposición siempre primero Dios vamos a a tener el tiempo y estamos siempre con con la disposición a a tratar de ayudarles en lo que nosotros pues en lo poco que sabemos para que pues vayan mejorando prosperando poco a poco así como bueno nosotros nos ha tocado aprender solo pero también nos gusta compartir lo que sabemos para que nosotros también puedan lograr lo que lo que ellos tanto desean tanto como en sonido en conocimiento sobre algunas cosas de estas que no todos también los conocen y no saben qué funciones tienen entonces nosotros pues tratamos una manera de resolver todas esas dudas en lo poco que sabemos estamos siempre ¿qué le diría a los jóvenes que están iniciando los ministerios hermano Rudy qué ánimo qué ánimo les daría a usted que que sean principiados en la música de la alabanza pues que le echen muchas ganas el principal que siempre se animen que no todo bueno en mi caso se podría decir que no no nos podemos confiar solo de nuestra propia habilidad sino que siempre pedirle a ese Dios que tenemos siempre nos ayuda nos da esa gracia y pues mucha práctica aparte de pedirle a Dios que pues nos ayude también la mucha práctica y dedicarle tiempo dedicarle tiempo el tiempo que tengan disponible que que lo den y aprovechen el instrumento y que le den todo a Dios ya que estamos conversando mano Melis nos podría contarle de cuando se inició usted a tocar guitarra ya hace ya mucho tiempo creo que empecé como a los 12 años empecé a los 12 años y en ese tiempo recuerdo que estudiaba me da mucha gracia porque yo recuerdo que mi papá me enseñó porque mi papá es quien me enseñó lo básico en la guitarra y pues me decían acompáñame una alabanza y me ponía y hacía los cambios por otro lado entonces no tenía oídos sabía todo tenía conocimiento sobre lo más básico pero no tenía oídos y conforme me pasaron los años recuerdo que como cuando llegué como a la edad de 15 años recuerdo que empecé a tocar un poquito más diferente a superarme un poco pero siempre desperdiciando el talento porque realmente todavía no estaba en el evangelio tocaba más música secular pero bueno gracias a Dios hoy pues no puedo decir que ha sido tanto mi esfuerzo sino que Dios también me ha ayudado me ha dado todo el conocimiento que tengo hasta ahora y todo es gracias a Él y pues es por eso que estamos acá siempre como decimos dándole con todo para para ese Dios que que nos ha dado esta gran bendición de ser parte de un ministerio muchos también tienen ese gran privilegio y pues que no lo dejen no lo dejen que le echen ganas todo es para Dios y pues también los hermanos son bendecidos a través de la música si es correcto si es nosotros pues bueno yo en mi caso gracias a Dios nunca pensé estar en este ministerio pero ministerio de Exemaní si exacto pero el tiempo de los milagros nos sentimos halagados en tenerle en el ministerio de Exemaní sin duda hermano Israel nos está viendo un saludo muy especial hermano Israel el director de esta agrupación Exemaní y nos sentimos orgullosos hermano Rudy de tenerle en el grupo mucha gente lo admira por el talento que tiene de usar la guitarra y ahora con esa gran guitarra que tiene no pues si no realmente yo también me siento le hemos tomado prestada a mi hermano pastor José Marcos Cruz allá en Nueva York un saludo y bendiciones si el caso lo pudiera ver pero si realmente me siento bendecido un privilegio grande el poder participar en este ministerio de Exemaní créame que no todos tenemos ese gran privilegio bueno gracias a Dios lo tengo y aquí estamos con todo así es ahí vamos siempre dando lo mejor así es dar lo mejor para el Señor así es bueno hermanos vamos a llegar hasta aquí en este momento y damos gracias a Dios y a ustedes que nos van a ver en otros días ya que este video va a quedar colgado ahí en la página de este hermano Rudy como dije al principio cualquier duda sobre la pedalera que el ministerio de Exemaní maneja lo pueden hacer ahí en la caja de comentarios de esta transmisión o le pueden escribir en privado como ustedes quieran pero coméntenos ahí en esta transmisión ahí que cosa le puede servir o algo que no escuchó sobre la pedalera y estamos a las dos rena ojalá que no no sea el primero ni último video que que hagamos no va a ser el primero ni último estamos dispuestos a tiene alguna otra pedalera por ahí para si la que es mía la que yo utilizo más que todo bueno creo que muchos lograron ver algunos videos del ministerio del santuario cristiano el santuario cristiano si exacto ahí pues usaba la mía he logrado integrar pedales análogos y pues vamos a tratar de también hacer un video aquellos que tienen también un multi efectos pero también tienen pedales allí podemos ver cómo conectarlos y tratar de darles un poquito de cómo ecualizarlos para sacarle el mejor hermano rudis respecto de esta pedalera la suya hay alguna diferencia o hay una similitud mucha diferencia es el modelo m25 creo que como en el 2010 salió al 2010 y pues no trae más que todo la pantalla la mía es solo trae para dos dígitos dos números con eso uno se va se va guiando en cambio estas ya son un poquito más modernas más avanzadas traen muchas más cosas muchas más funciones y también trae esta facilidad de ver en la pantalla como como el el número de vacos que tiene y también el agregarle nombres y todas esas cosas trae muchas más funciones todavía pero ahí vamos tratando de la manera de sacar el mejor sonido así es para la gloria del señor bueno hermano hoy si nos despedimos porque cada rato nos estamos yendo pero la plática está buena con el hermano rudis es una bendición pues estar hablando de este aparato que solo él sabe la verdad como lo maneja nadie puede yo no lo entiendo ni para atrás ni para adelante así que alguien que quiera saber ahí de eso escríbale al hermano rudis velis ahí a esta página de facebook a este a este a esta cuenta de facebook y pues hágale la consulta necesaria que que usted hermano tenga ya que está principiando en el ministerio de la alabanza en su iglesia verdad así que comparta esta bendición y que muchos puedan verla y que sea de mucha ayuda dios les bendiga a todos bendiciones a todos y que sea de la alabanza 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 y que sea de la alabanza